Para este jueves a las 16 horas se ratificó la convocatoria para la marcha que el Comité de Lucha por las Obras de Manaví realizará en Porto Viejo. La concentración será en la Plaza de Loyal Faro. Tomamos la calle Rocafuerte, llegamos a la Sucre a las 4 de la tarde, llegamos a la calle Sucre, avanzamos hasta la gobernación. Representantes de 48 organizaciones sociales saldrán a las calles. Los reclamos puntuales son por la apertura por fase del Hospital de Especialidades, la repotenciación del Verde y Ceballos y de las casas de salud que no se reconstruyeron después del terremoto. De que el Hospital Verde y Ceballos quede como está actualmente como un hospital nivel 2, que se repotencie no solo la maternidad en el planteamiento de nosotros, sino todas las unidades de salud que tiene la provincia de Manaví. Desde la gobernación de Manaví se informó, se plantean mesas de trabajo para difundir la información de los temas que el Comité reclama. Y también estaremos prestos las veces que sean necesarias para reunir y poder explicar y solventar mediante mesas técnicas, mediante mesas o espacios de diálogos permanentes y no sobre también espacios del que más grita es el que tiene razón. Sobre la participación de autoridades cantonales y provinciales en la movilización de este jueves se informó. El prefecto de Manaví pidió tiempo para hablar con la ministra e invitar a la provincia que venga a informar y a reunirse con el Comité. El alcalde nunca dijo que iba a marchar con nosotros, él nos dijo muy claramente que tenía un acuerdo programático y político con el gobierno, pero que apoyaba esta gesta, que apoyaba esta gesta cívica. Para este viernes 22 de junio la Junta Cívica de Chone realizará una marcha por las principales calles del Cantón para exigir la construcción del Hospital Napoleón Dávila que colapsó durante el terremoto del 2016.